No hay diferencias de fondo. Ya se decidió, porque corresponde al gobierno de la ciudad, que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo. Lo importante es que no hay tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es el momento de que nos cuidemos, de que nosotros mismos nos cuidemos. Entonces, hay que darle su lugar a la gente. El pueblo es mayor de edad, no hay que estarlo tutelando y mucho menos estarle diciendo está prohibido esto. Y claro que hay discusión en el gobierno, hay discrepancias en todos lados del gobierno y está permitido, no está prohibido, porque es un gobierno democrático, no es un gobierno autoritario, pero ya se resuelven las cosas siempre poniendo por delante el interés general.